Esta canción es con todo mi amor para las madres en su vida. Jermaine, la voz de Leonardo. Fíjate como las madres saben amar y sufrir, son quienes nos dan la vida, son quienes ganan por ti. Fíjate como las madres saben amar y sufrir, son quienes nos dan la vida, son quienes ganan por ti. Ella es fuente viva de amores del sol que ilumina, ella es una suave canción, melodía divina. Ella es fuente viva de amores del sol que ilumina, ella es una suave canción, melodía divina. Si este cariño es tan grande, el de ella es mucho mayor. Si son tan bellas las madres, como será la de Dios, y si este cariño es tan grande, el de ella es mucho mayor. Si son tan bellas las madres, como será la de Dios, ella es fuente viva de amores del sol que ilumina. Ella es una suave canción, melodía divina. Ella es fuente viva de amores del sol que ilumina. Ella es una suave canción, melodía divina. Todas las madres son melodía divina. Todas las madres son incómodosIA. Todas las madres soniscos. Todas las madres son incómodos.